Pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección de Meteorología. Para el norte de la región occidental se espera un día cálido a caluroso con vientos variables. Las máximas llegarían a los 34 grados. Para el centro y sur de la región occidental se espera un día cálido a caluroso con vientos del sector sur y precipitaciones. Las máximas llegarían a los 32 grados. Para el norte de la región oriental se espera un día cálido a caluroso con vientos variables y lluvias. Las máximas alcanzarían los 33 grados. Para el centro sur y este de la región oriental se espera un día cálido e inestable con vientos del sur y lluvias. Las máximas alcanzarían los 32 grados. Para Asunción se espera un día cálido con vientos del sur y lluvias. La máxima llegaría a los 27 grados. El pronóstico extendido para la capital anticipa un lunes cálido con vientos del sureste. Mínima de 19, máxima de 31 grados. Un martes cálido a caluroso con vientos variables y precipitaciones. Mínima 22, máxima 33 grados. Y un miércoles caluroso con vientos variables. Mínima 24, máxima 34 grados. 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 Mínima 24, máxima 34 grados.